¿No sería interesante una fórmula para transparentar quiénes son? O sea, que la ley obliga a que se sepa quiénes son los que reclutan. Pero es que el tema es que... ¿O cómo se recluta en todo caso? Al darte la inscripción te conviertes en un partido nacional. Probablemente carezcas de todo, pero tienes un partido nacional. ¿Cómo haces para congregar listas a nivel de los departamentos? Te pones en contacto o se ponen en contacto porque no es que el partido tenga las raíces a nivel departamental. Te pones en contacto y ahí son las relaciones, en algunos casos meramente mercantiles. O que tú tienes algún nivel de estatus, eres un notable entre comillas. ¿Qué podríamos hacer ahí? Porque el problema es que surten las regiones más que en Lima. Sobre todo y en partidos nuevos más que en antiguos. Claro, porque los antiguos tienen algunas bases partidarias regionales que imponen sus candidatos. Pero entonces, voto preferencial, yo sí creo, a estas alturas no lo pensaba tanto así, pero creo que a estas alturas es necesario, que los organismos electorales se encargan de las elecciones internas. Porque mira, ¿quiénes son los miembros de los comités electorales que finalmente organizan las elecciones del interior de los partidos? Son nombrados por la dirección del partido, dependen de ella, carecen de absoluta autonomía. Y entonces, en todas las elecciones internas hay broncas, no se respetan los resultados porque se cuestionan. Yo sí creo que la OMP debiera organizar las elecciones internas y que sean los partidos que realmente demuestren que existen. ¿Pero y se mantendría la cuota de invitados? Bueno, es que ahí viene el tema, también reducir la cuota de invitados o en todo caso... Hay una cuota oficial, fija. Bueno, él puede decidir en la dirección del partido hasta la quinta parte de la lista. Ahora, el tema es que ha ocurrido lo siguiente, se van para elecciones internas, sale una lista o salen algunos candidatos y luego, claro, pero muchas veces en los estatutos no figura que el orden de la lista. Y entonces te pueden poner invitados arriba, aunque también es cierto que a través del voto preferencial esto se puede diluir. Pero es allí donde viene el segundo problema. ¿Cómo puedes hacer campaña con, digamos, un sistema en donde cada uno, en realidad, no solamente baila con su pañuelo, sino que un sistema donde desata una lógica casi natural, no centrífuga, perdón, no centrípeta hacia adentro, sino hacia afuera. Es decir, yo para salir elegido me tengo que diferenciar del resto, no hay más. Porque si todos somos uno mismo, somos un coro, como deberá ser los políticos... Y eso cuesta, pues ahí entra el poder corruptor del dinero en las campañas. Uno y dos, en vez de ser, por ejemplo, solo el caso de Lima, 36. En vez de ser una sola voz, una sola línea, son 36. Y ahí viene la sobreoferta también. Tú ves las campañas y en realidad parece que son candidatos presidenciales. Ofrecen lo que no pueden, pero ahí no hay límites. Ahora, sobre quiénes son, y ese es el punto donde se han centrado mucho las propuestas, decir, por ejemplo, hoja de vida, antecedentes, yo no estoy muy seguro. Por ejemplo, antes ya de las hojas de vida existían estos temas, y con las hojas de vida, en realidad, casi como si se hubieran multiplicado. Parece que no existe una relación directa. Por lo demás, una persona, ya ponernos muchos más exigentes en términos de derechos, también una persona que está sentenciada, no tiene por qué seguir pagando cuando ya pagó, el precio de la sanción. Una cosa es eso y otra cosa es que te sancionen, estando en ejercicio de la función, pero ahí ya tiene que ver el tema de la inmunidad, que también creo que es otro tema. La inmunidad es algo que se debe tratar de manera acotada. Pero tú no estás por eliminarla. No, porque si no, imagínate, los congresistas podrían ser sujetos de todo tipo de denuncias a cada rato. Tiene que haber una inmunidad. La idea de la inmunidad era proteger contra el poder. Pero ¿y por qué a los del Ejecutivo no? Porque, por ejemplo, los alcaldes están llenos de denuncias. ¿Es cierto que tienen ministros o...? Digamos, los que son más... Bueno, los ministros son designados, ¿no? O sea, la gente del Ejecutivo, que son los que realmente están trabajando, están llenos de denuncias. Totalmente. O sea, los congresistas que en el Perú, además, que a veces hacen politiquería, tienen inmunidad. Sí, es cierto. Es injusto. Sí, pero ellos se encargan del manejo de recursos públicos. El congresista no. El congresista no. En el Perú no tiene ni iniciativa de gasto, para empezar. Además, son cargos de representación. Pero es cierto que hay una discriminación que habría que... En todo caso, es un tema de discusión. Lo que sí es cierto es que aquellos que tienen problemas se han amparado en una inmunidad que es, digamos, atrapa todo. Digamos, una inmunidad que te cubre el antes y casi el después. Y el Poder Judicial, que cobardemente no ha estado, como el propio Bugataz, este se lo señaló. Oigan, pero ustedes pueden intervenir a los que tenían el problema antes de llegar al Congreso. Sí, eso es eso. Y no lo están haciendo. No, no lo han hecho. Pero además, incluso en el periodo de la función, si tú comentes un ilícito penal, o sea, ¿por qué no vas a poder ser, digamos, procesado como cualquier otro? Ya otra cosa tiene que ver con asuntos derivados de su función, de opinión, etcétera. Pero creo que este es un tema que, siendo igual que el anterior, ya es peor, porque es igual. Sí, sí, sí. Ahora también dicen que, así como se dice la teoría de las violaciones, no es que ahora haya más violaciones que antes, sino que ahora se denuncian más. De pronto, antes teníamos la misma cantidad de corruptos, pero ahora los descubrimos más. Yo creo que hay algo de eso. Yo estoy seguro de eso. Yo estoy seguro de eso. Tanto así como en la administración pública. Yo creo que ahora los asuntos de los personajes públicos son más ventilados, son más visibles. Los asuntos privados también. Claro, ahora que los asuntos privados también. Es decir que siempre hay un celular que pesca la foto de la reunión secreta. Hay ojos y oídos en todo el país. No, el periodo de investigación, hace 20 años no existía de esa naturaleza, 30 años. Yo creo que han cambiado, ciertamente, por el bien del país, pero han mostrado también aquello que probablemente había antes y que ahora parece... Una cosa que me vas a hacer, hasta te va a extrañar lo que voy a decir, hasta el boom gastronómico. ¿Por qué? Porque ahora las reuniones antes eran en lugares secretos, ahora son en restaurantes. Después, un gastronómico no tiene... Oye, de paso que complotamos, vamos a comer bien, pero no van al guarique, van a sitios más gustosos. Mira, hasta Don Vieto, por ir a la bombonía, lo pescaron. Así es. Pero, digamos, el tema es complicado. Este tema es complicado porque los soportes de estos congresistas de ahora son soportes débiles. Finalmente son, hay que ver, a los partidos. Claro, pero estamos viendo salidas concretas que ninguna por sí sola va a funcionar, pero la eliminación del voto presidencial, que la OMP intervenga en procesos de elecciones internas y que haya esta ley de partidos que nunca ha llegado a la fase de la dotación de recursos para los partidos. O sea, que el Estado invierta dinero para que esto no se convierta en un carnaval. Ahí hay un tema interesante. Si tú eliminas el voto preferencial, la capacidad que tiene la OMP de supervisar los fondos de los partidos es mayor. Porque quién va a poder realmente supervisar los fondos en una campaña de manera individual. Por ejemplo, tú tendrías, te prestan un auto, que eso debe estar en el registro para tu campaña. ¿Tú lo vas a comunicar al partido? La gran mayoría no lo hace. Y ingresos directos, cosa que no se puede tampoco. Entonces eso, imagínate, pues son 130 escaños por N partidos. La cosa se hace incontrolable. Si es que es sin voto preferencial, se reduce a los partidos. Hay un tema de responsabilidad. Pero hay en la ley de partidos financiamiento público. Lo que pasa es que la disposición transitoria de la ley en el año 2003 señaló que el artículo estaba dependiendo de las posibilidades presupuestales. Entonces, ahora, ¿tú crees que no hay disposibilidad presupuestal para lo poco que se le da a los partidos? Además, lo que nos cuesta la corrupción es mucho más que lo que nos costaría invertir en calidad de la política. Pero no hay, ¿sabes cuántos son? 5 millones de dólares al año para todos. No es nada. Mira, siempre a mis alumnos les cuento una anécdota ya en contraste. En México, el IFE, el Instituto Federal Electoral, sancionó al PRI porque es sobre cerca de 70 millones de dólares. Una sanción. ¿Sabes cómo lo pagó el PRI? A cuenta de lo que le daban. O sea, le daban más. Para un partido, para una sola sanción. Acá nada. Entonces, a los partidos hay que darles recursos, pero sobre eso hay que ajustarlos. Claro, porque darles es invertir. Y además, es la calidad de nuestra representación. Es mucho más factible controlar ese dinero. El financiamiento privado, pese a que hay medidas y ya no es como antes, sigue siendo un problema. Y yo sí pondría coto a los límites de la publicidad, porque ahí es donde entra la necesidad de dinero y reciben a cualquier sinvergüenza. Se ha limitado. Ahí vienen los amados romeros, los baltes, con plata fresca para las necesidades de campaña. Si no son directos, a través de una suerte de testaferros, pero incluso hemos llegado ya a los niveles más de pedestre. Hay pequeños casicazos. ¿Sabes qué creo yo? Que en algunos partidos, el mismo Gana Perú, en el Fuerza 2011, los que han tenido más problemas como Toronto, entre los reclutadores, hay corrupción. Yo llamo a este porque este me va a pagar a mí mi comisión para que lo ubique en la lista. Estamos hablando de los que han llegado al Parlamento. Ahora, los que no han llegado, allá hay toda una historia larga. Y que están pidiendo que le devuelvan. Por supuesto. Simplemente esos reclutadores no cumplieron quizá con la segunda parte. Esos reclutadores están en serios problemas. Pero, digamos, todo esto constituye el contexto de organizaciones débiles, frágiles, en algunos casos, inexistente, pero con inscripción. Y donde, claro, la dotación, no solamente carente de elementos que pudieran dar mejor calidad al Congreso, sino que ahí ya tú tienes todo un mercado persa. Que va desde estos intermediarios de redes, que probablemente engañan también, hasta estos congresistas que hemos visto. Pasando, además, con esta imposibilidad de limitar una campaña que tiene, por lo menos racionalmente, digamos, el objetivo de comunicar propuestas, programas, a un electorado que de alguna manera debe elegir. Eso, claro, en teoría. Entonces, si son ocho partidos, siete partidos, más o menos tú puedes escoger. Pero si tú tienes 20 partidos, multiplícalo pues por, solo en Lima, por 36 de voto preferencial, todo el mundo está gritando como un mercado, ofreciendo lo imposible. Y entonces, para que te vean, tienes que hacer algo distinto. Entonces, para limitar esa oferta en el futuro, ¿qué haríamos? ¿Con la valla? No, en primer lugar, yo creo que así como los organismos electorales exigen que también los doten de los recursos legales para poder sancionarlos, como me parece bien, exigirles a ellos que sean mucho más estrictos en la revisión de los requisitos formales. Por ejemplo, si un partido presenta 60 comités, eso sí se puede supervisar muy fácilmente. Tú puede haber fiscalizadores, ve la documentación, corresponde o no corresponde, y si un partido ha realmente entregado documentación falsa, se le debe quitarla, si ya está escrito, quitar el registro o se le debe impedir y sancionar. Por eso te decía, precisar mejor el procedimiento para que se sepa quiénes y cómo escogieron. Porque ahora, ¿a quién culpamos? ¿Quién es el responsable político de Valky en el Fujimilm? De Celia Anicama y de... Te van a decir hacer, en parte, solo los electores por haberlos elegido. A Anicama le han preguntado 20 veces y dice, no suelta prenda, no dice quién la llamó, no sabemos si fue este Alexis Humala, de repente, no sabemos si fue Chejada, no sabemos si fue otro Torongo. Es cierto, pero... ¿De pronto Bugatá se suelta? No, te pueden decir los propios electores. No creo que haya sido Bugatá, porque fue el primero en que tomó distancia frente a ella. Pero también es cierto sobre el tema de los propios electores, los propios electores, que son los defensores. Esto es una encuesta ahora, si quiere voto preferencial o no, el voto preferencial es popular. La idea de yo elijo, digamos, eso es algo que ha calzado. Yo escojo a Mio Torongo, sí, pues. Pero, mira... Esa era la idea que te sedujo... Al inicio, te digo, yo voté la primera vez con voto preferencial en el año 78. Era bacán, pues escogías, jugabas tu polla, ¿no? Pero, tú sabes que el voto preferencial, cuando se instaura, es un voto preferencial único y obligatorio. Yo me desencanté cuando, por todos los que escogía, nunca salía. Pero ese voto preferencial único y obligatorio se eliminó en el año 80 porque hay voto analfabeto. El analfabeto, entonces, antes se escribía la letra y el número. La letra del partido, por ejemplo, vaya la torre, era C, y el número de la lista, que era el 1. C1 era la campaña del APRA, como B1 era Bedoya Reyes, como S3 era Hugo Blanco, y muchos de los famosos de aquella época, ¿no? El 80 no hay voto preferencial. Y el 84 hay una reforma de la ley, se introduce el que ahora tenemos, que es doble voto preferencial y opcional. ¿Y por qué doble? Porque antes los candidatos a la presidencia podían ser candidatos al Congreso a la vez. Entonces la idea es que tú votas por el líder, digamos, del partido y una segunda opción. A propósito, ¿tú estás de acuerdo con que los candidatos a presidente puedan ser también candidatos al Congreso? Entonces es que... ¿En esa época sería mejor el Congreso? Bueno, eso se podía hasta los 80. Se elimina, no se puede, pero creo que sí. ¿Tú te imaginas un parlamento con una albur de flores, la misma que EICO, o sea, le dan coherencia a sus bancadas, ¿no? Distanciándose de las bancadas, con partidos débiles, su capacidad, digamos, se debilita, pero además creo que el parlamento con candidatos a presidencia, que han sido candidatos a presidencia, pero líderes de los partidos, es importante. En las democracias europeas, los líderes de los partidos están en el parlamento, no están afuera del parlamento, ¿no? No están que dicen, yo voy a digitarlos o yo voy a, digamos, dirigirlos de afuera. Están adentro, ellos son voces importantes. Yo sí creo que ese sería un reintroduzo. Te digo, ya se... Claro, claro. Además, igual, pues los candidatos a presidencia tienen un poco más de nivel que los otros, y ahora están perdidos por ahí, porque ya no tienen poscapacidad de dominio sobre los otorongos que entraron a sus expensas. Pero es curioso porque, en realidad, el candidato a presidente no puede ser candidato a parlamentario, pero los vicepresidentes sí. Mira, nos hubiéramos liberado de Chezade. No vamos a hablar solamente de Chezade, pero, por ejemplo, imagínate que en un caso hipotético él tendría que ser presidente de la república, como ocurrió... ¿Qué incomparablemente estaría haciendo un buen trabajo allí? Yo también creo. Peleando espacio con Kenji. ¿Y más? No, pero no, sí. Esta ley parece hecha en beneficio de Kenji, porque Kenji ahora le está restando protagonismo. ¿Tú te imaginas un parlamento donde podría estar este Luz de Flores, donde está el mismo PPK, Keiko, yo creo que también. Tal vez viendo lo que está pasando no extraña estar en este parlamento. No, no, para nada. Serían los primeros en que uno lo busque. Oiga, ¿cómo escogiste a este? Bueno, como te repito, antes se podía, ahora ya no. Pero creo que es necesario... Y para llevar esta reflexión a toda la política, a todos los poderes, esta bulla congresal que tanto está afectando la marcha de gobierno, ¿te parece que mucho o no? Igual ayer, a pesar de todo, se dio el nombramiento, no sé si como una manera de compensar el mal de Chekade, de Carolina Tribel, que es una gran noticia, ¿no? Ya me parece una gran noticia que hay un ministerio de la inclusión. Me parece que, aunque pueda sonar la burocracia extra, que siempre hay los neoliberales que dicen, no, un ministerio más, pero ese simbolismo de darle un peso en el gabinete a un tema como... Sí, un peso importante. ¿Y tú la conoces a Carolina Tribelina? Sí, sí, Carolina es una importante investigadora en términos de temas de pobreza, temas agrarios, además una persona honesta, ha sido directora del IEP en una institución importante, ¿no? Pero, regresando un poco al tema de si va a afectar, yo creo que sí, pero no tanto, depende mucho del presidente del manejo político, ¿no? Que a veces parece un poco, tenemos un poco lento las respuestas, pero ayer apareció el presidente Humala... Más rápido que con el caso de Alexis, que demoró muchísimo. Sí, sí, yo creo que eran extremadamente, ¿no? Creo que todavía no se sabía manejar, ahora impone un modo comunicativo que lo diferencia ostensiblemente de Alan García, ¿no? Pero que creo que también lo oxigena. Pero está en la rata, o sea, sí, pero él no podía dejar de hablar, digamos. Ahora hubo el tuit de Nadine, claro, supongo con Nadeña de Ollanta, porque es bien crítico el tuit, Sí, pero no creo que ella se lance a este tipo de... Yo tampoco creo. ...sin haberlo... Yo creo que es la posición del matrimonio humana respecto a la traición de las Benedizos, del Torres Caro del nuevo Quinquenio. Sí, el Torres Caro. Ahora, de todas maneras es un golpe, porque hay una confianza política y personal. Y además porque, y ahí está la diferencia con los partidos, este no es un mantía, hay otros que que se sacrifican por el partido, ¿no? Se caen, no, no, este, si se cae este, arrastra patas. No, no, claro. Lo que dice Hilderman justamente hoy día, ¿no? Ollanta, Chajal sabe más de Ollanta que Ollanta. Más de Ollanta que Ollanta de Chajal, probablemente, sí, sí, sí. De todas maneras. Y además con la crisis de los servicios de inteligencia, no sé cómo le estará funcionando la inteligencia a Ollanta. En todo caso, pero te das cuenta también qué poco cuidado, quizá en términos de su propia versión es, si hubiera querido hacer algo no lo he hecho de manera pública, ¿no? Pero hemos visto que las torpezas también existen de manera amplia. Sí, porque le gusta el poder lucir, ahí está soberbia. Es probable, ¿no? Pero, digamos, es un golpe para el gobierno, para el presidente Humana, tratándose de una persona tan cercana, pero además tratándose de una persona que de alguna manera personificaba el tema de la lucha contra la corrupción, o sea, el haber sido un recorrupción, era su rey motivos. No para los más avisados. No, no, pero que lo hemos estado, digamos, consumiendo con sospechas. Pero en todo caso estaba allí, ¿no? O sea, también creo que... Era su tema, porque lo había escogido como procurador. Era su tema. Y de verdad que quizá es el momento más difícil para el gobierno, incluso más que en el caso del hermano. Incluso más. El hermano tuvo el tema digamos atenuante, que esto fue antes, no se dijo bien, además no estaba en el gobierno todavía, porque tú recuerdas mucho antes, ¿no? Pero acá ya es otra cosa, ¿no? Estábamos hablando además en medio de un tema sumamente sensible como el tema de la reforma. Es que es más difícil procesar los temas de la familia que de un amigo y un socio. Pero creo que la dereces le sirvió para tener una especie de protocolo de cómo tratar a la familia. Sí, es cierto, pero además esto da pues en la línea de flotación sobre el tema de la reforma. Más bien la familia ahora va a decir, ya ves, mira, nosotros estamos tranquilos. Ulises, ¿no? Ulises ha dicho que lanzó una cosa que algunos la han pescado como si fuera una suerte velada, amenaza de cerrar el Congreso. esa es una... Yo no creo... Yo coincido contigo, no, ese de Ulises su mal habla por la... Es que no se puede cerrar... Habla por las heridas, las envidas... Pero además, para los que no conocen, no se puede cerrar el Congreso. El Congreso constitucionalmente se puede, digamos, no cerrar, sino disolver si es que hay, digamos, una censura a dos gabinetes de manera consecutiva. Y además, no, y además para que vas a disolver este Congreso que se está jodiendo así solo. Solito. O por golpe. Hay quien debiera disolver este oyente a sus hermanos. No disuadir, no disolver. Y disolver esa hermandad. Es hermandad. Ahora que estamos en el mes del señor de los milagres, es una hermandad muy pesada, ¿no? Sí. Muy pesada. Oye, Fernando, ha sido un placer conversar contigo como siempre. Más bien, me informan que ha fallecido Dafne Sileri. Mis condolencias a la familia Sileri, a la que he trabajado muchos años en la revista Careta. Es una familia volcada al periodismo. Ciertamente no Dafne directamente, pero sí ha colaborado muchas veces con la revista Caretas. Sé que hoy van a hacerlas en su casa, en su... va a ser el velorio. Bueno, con este pésame a la familia Sileri y a Caretas, que es... está íntimamente vinculada a la familia de Sileri. Nos despedimos hasta el próximo viernes al mediodía. Gracias. 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 Gracias.